Es curioso No le da buena el tema No, y su lugar de confort es de la sol, no de la sombra ¿No? No de la sombra Por eso nosotros queríamos hacer la parte onda ahí y la parte planeta ¿No entendés? El sol Es muy común verlo en la playa, verlo en la fiesta ¿No entendés? Hacer la visión del sol Es cosa... ¿Eh? Bueno, ahí se está hablando la adaptación que ha tenido Porque no hay ninguna estereotipia Claro, aquí tenemos que nadar de costado ¿Ya va a haber decidido nadar de costado? ¿Pancha arriba? No, que morir, ¿Pancha arriba nadando? No, 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 no Los largos que sean... Ahora no, pero aquí está buscando, ¿no? La ramita el palito Y la agarra con las manos como los perros Y le empieza a morder ¡Nai, nai, 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 nai! A ver... Y yo se cae el gordo para el otro lado ¿Verdad? Porque está junto con el escalón Ah, está escalonado, claro A ver... 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 y eso todavía lo haga. ¿Hay algún indicador en particular que se puede tener que tratar con...? No, no sé, no sé, pero en líneas... no conozco particularmente... La disciplina en comportamientos pequeños, pero no dicen mucho a uno de otros. ...y es una minotrasímula, yo le digo en que yo le digo en la disciplina... ...es una minotrasímula... ...que reacciona inmediatamente a un estímulo... ...y... ...y... ...y...